bienvenidos a vecinos por el mundo una vez más aquí estamos en cartagena de indias si señores el caribe colombiano te lo traemos directamente en septiembre 2023 de la mano de vecinos por el mundo vamos a recorrer un poco cartagena santa marta rodadero vamos a recorrer un poco las antillas vamos a ver algunas otras taritas que tenemos pensadas pero que todavía no las vamos a revelar así que si querés conocer un poquito de toda esta vuelta caribeña que vamos a dar incluyendo colombia y algún que otro país y no más no te pierdas vecinos por el mundo y también nos pueden seguir en arroba vecinos por el mundo en instagram vamos a dar momento precios curiosidades la noche y mucho mucho más te esperamos chau chau